bueno 2002 a un nuevo vídeo bueno los gameplays podríamos decir de final fantasy 15 bueno como ya sabéis el juego pues está esperado que llegue en el año 2015 que bueno que venga junto a una demo junto con final fantasy type 0 hd y bueno básicamente pues en el primer vídeo en el primer gameplay que vais a tener la descripción es una pasada la verdad es mitad vídeo mitad pues gameplay del juego más la verdad que cada gráficamente se ve mejor no sé por qué pero me da la sensación de que esto va a tener un downgrade cuando cuando salga impresionante porque joder es bastante guapo la verdad bastante impresionante la verdad bueno ya tocaba ver un juego así en próxima generación la verdad y bueno el juego está esperado que salgan presión 4 y xbox one como ya sabéis aunque bueno con la salida de varios juegos de final fantasy en pc pues no dudo mucho que sea muy probable que salga también empecé más adelante luego también eso en el primer vídeo en el segundo y el tercero en el segundo se presenta un nuevo personaje cindy que es una mecánica que bueno supongo que ayudará a subir de a ponerle cosillas y demás al coche a repararlo y todo esto ya sabes que bueno nuestro medio de transporte en este juego en final fantasy 15 es un coche nuestro medio principal podríamos decir y que más también han dicho que habrán invocaciones eso también lo han confirmado y que dormir y además que será importante o sea que tendremos que hacerlo de vez en cuando no que se resentirán y se necesitará para subir de nivel y demás o sea es importante dormir dentro del juego en el tercer vídeo nos podemos ver un poco una ciudad una ciudad que no está acabada del todo y que bueno se puede ver un poco por dentro y todo y todo esto y bueno en el que se puede ver manejando un perro no y bueno nada más chicos esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo todos los vídeos los tenéis en la descripción y nada nos vemos en el próximo hasta la próxima chao